¡Hoy es el Actoverfest! ¡Podríamos ir! ¡Qué buena idea! Pero... ¿Qué? No podemos ir así. No, es verdad. ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Muy bien! Ahora sí que podemos ir al Actoverfest. ¡Vamos, pues! ¡Hola! ¡Saludos desde la Actoverfest! ¡Muy bien! ¡Los! ¡Muy bien! ¡Hasta pronto! ¡Hola! Ya hemos vuelto de la Actoverfest. ¿Te ha gustado? Sí, a mí me ha gustado la Actoverfest. A mí también. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sí, con la cerveza, el vaso del litro. ¿Y a ti? A mí me ha gustado mucho el ambiente. Había muy buen ambiente. Y la gente vestía el típico dirndel y la típica camisa y los pantalones de piel. Y la música estaba muy bien. Y la música estaba muy bien. A mí también. Me gusta la música y bailar sobre el banco. Jerry, ¿cómo es una Octoberfest típica? La típica octoberfest viene de Baviera. Y la gente lleva el típico traje, como he dicho antes, la mujer del tíndel, que consta del delantal, la falda y un corset. Y el hombre lleva la camisa de trabajo y los pantalones de piel de trabajo también. Normalmente este tipo de ropa se utilizaba para trabajar en la zona alpina. Así que es Baviera, la parte de Tirol y sería también una parte de Suiza. Esta fiesta sirve para celebrar la invención de la cerveza. La cerveza se inventó en Múnich por unos monjes y cada septiembre, octubre, depende de cada sitio, hacen una fiesta distinta para no solaparse, lo celebran. Haciendo estas fiestas con unas tiendas enormes, música, y la gente en mesas y bancos, bebiendo, comiendo el bretzel, que es este pan en forma de lazo, y bebiendo cerveza. Esta es la típica octoberfest. Cada sitio hace a su manera su fiesta. La más importante es en Múnich, que es donde se inventó la cerveza. Pero por todo el planeta hay distintas fiestas. Depende de qué país se celebra más, depende de qué país se celebra menos. ¿Recomiendas la octoberfest? Sí, la recomiendo y llevar la ropa tradicional es mejor. Sí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. El año que viene repetiremos, seguro. Ahora, algunas imágenes. Estamos aquí en la octoberfest, en Zurich, y hay muy buen ambiente. Ahora estamos en la pausa, luego hay más fiesta. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle like. Dale, dale, dale like. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Hasta luego, hasta pronto.